Hoy, comentarios sobre la consola portátil Behringer Genix 302 USB Muchachos, ¿cómo están? Yo soy Luis G. G. Bienvenidos al aparato, este show, este playlist dentro de mi canal de YouTube en el cual, digamos que dedicamos todos nuestros esfuerzos para ti, para ti que te encanta ver gadgets en todo su esplendor y creo que vamos a iniciar con una reflexión. Yo también tuve distintos problemas con el tema de audio, todavía tengo ahí varios videos donde me siguen trolleando por videos que hicimos hace casi más de 5 años y quizá una de las mejores opciones que me he encontrado, sobre todo porque se puede considerar como precio-calidad es esta consola Behringer Genix 302 USB, una pequeña consola portátil con una calidad de audio bastante decente La conectas vía USB a tu computadora, ya sea Mac o PC y bueno, la vas a convertir en una, digamos que en una tarjeta de audio con la cual podrás utilizar micrófonos externos y de esa manera realizar una mejor grabación Ya lo he dicho, funciona tanto en podcasting como en la creación de videos ¿Cómo la probamos? Bueno, básicamente hicimos una configuración como si la fuéramos a utilizar para la grabación de audio dentro de un video y sinceramente funcionó bastante bien antes de seguir con estos comentarios Quiero recordarles que estos videos los hacemos gracias a nuestros amigos de Radio Shack Los invito a que me vean en vivo y en directo los lunes por ahí de las 9.30 pm a través del canal A más en el programa, en el noticiario nocturno Ahora Más, por ahí no encuentran, es el 7.2 de su sintonizador o bien en la página web amastv.com Martes y miércoles en Hexa FM con el señor Jesse Cervantes, ahí estoy a eso de las 8 de la mañana Jueves en MBS Noticias con el señor Luis Cárdenas a eso de las 7 de la mañana Ahora sí, después de tanto comercial, vamos realmente a los comentarios Y bueno, ya les expliqué más o menos cómo funciona la Behringer Genix 302 USB Pero bueno, vamos a realmente estudiar cómo está todo ese tema de sus especificaciones técnicas Las principales, las más importantes, no nos vamos a meter a tanto detalle Pero bueno, sí las que vale la pena comentar Incluye una entrada de micrófono preamplificada De esta manera vas a tener un micrófono o una Digamos, puedes introducir un micrófono de alta calidad Y tener una buena grabación Los canales de micrófono y línea cuentan con dos bandas de ecualización Funciona a través de USB 2.0 Con el sistema operativo Mac y Windows Y bueno, tiene un precio en este caso con los amigos de Radio Shack De $1,849 pesos Por ahí me he encontrado varias búsquedas de gente que está tratando de conseguir el manual en español Así que lo he dejado aquí en los comentarios, en los comentarios de este video Si tú no estás viendo este video en YouTube Bueno, ahí también dejaré el link para que puedas descargar el manual en español De esta consola Behringer Genix 302 USB Ahora sí, entrando a detalle Creo que por su tamaño esta consola portátil Behringer Es ideal para tenerla al lado del escritorio Donde te encuentras trabajando sin que te ocupe mucho espacio para realizar grabaciones eventuales O bien donde quizá el punto más importante es la grabación de voz Creo que en el tema de entrevistas no la veo como una opción factible Porque el canal que realmente funciona es el principal de micrófono, el de Phantom Los demás son entradas para otro tipo de fuentes Que podrías introducir la entrada también de otro micrófono Pero tendrías que utilizar más adaptadores Así que creo que para grabar tu voz de manera eventual Creo que puede ser una gran alternativa Algo que ha sucedido es que incluso antes de probar esta Genix 302 USB Probé varios clones, clones de otras marcas Que la verdad es que se ven bastante chafitas Y esta Behringer se ve más robusta Creo que tiene una, digamos, una configuración física Que si bien no es contra golpes Pues si te da la confianza que si de pronto se le da un golpecillo Pues si va a aguantar mucho más la batalla Así que creo que funcionaría bastante bien A través de esta estructura Para llevarla de un lado a otro Algo que también he mencionado Es que la configuración es bastante sencilla Pero que creo que lo que vale mucho la pena También mencionar es que su configuración USB No únicamente te va a permitir conectarla a la computadora Sino que también viene con un conector Para, digamos, conectarla a la electricidad Y de esa manera utilizarlo como un mezclador Que podrías emplear, no sé, cuando vayas a alguna presentación Con tu rondalla O lo que tú quieras hacer o dedicarte La podrías utilizar Obviamente también cuenta con salidas hacia altavoz Así que de esa manera No estás atado al uso con la computadora Para que tú puedas emplear esta Behringer Genix 302 USB Algo que también podemos mencionar Como ya lo había dicho Es que como puede funcionar con una tarjeta digital Una tarjeta de audio Es compatible con distintos softwares En este caso, en mi caso Yo la configuré con una computadora Mac Y obviamente de esa manera La podría haber utilizado Que con programas como iMovie Programas como GarageBand Como Logic, etcétera Pero lo mismo la podrías utilizar En una configuración con Windows Otro punto importante que quiero mencionar Y que creo que vale mucho la pena Es que si bien tú puedes utilizar Esta consola en una configuración sencilla Una configuración, digamos que directamente La computadora empleando un micrófono Con otras salidas de audio Es muy importante que De pronto las entradas Tanto RCA como Plug y Mini Plug Pues bueno, son fijas Entonces si tú quieres meter Otro tipo de producto Otro tipo de entrada Necesitarías algún tipo de adaptadores ¿Por qué menciono todo este rollo? Bueno, porque mis entradas Con las que yo estaba trabajando En ese momento Eran entradas de micrófono De lo que es el receptor El Body Eran entradas Mini Plug Por lo cual yo tuve que utilizar Un adaptador a Plug Para poder realizar la conexión Sin embargo, si yo hubiera contado Con una entrada BNC De esa manera pude haber conectado El receptor Y así poder utilizar esta consola Tómalo en cuenta Porque si bien cuenta con estas entradas Como he mencionado O que yo he llamado fijas Necesitarías algún tipo de adaptadores Si quieres utilizar algún otro tipo de gadgets Y bueno, ahí lo tienen Son algunos de mis principales comentarios Con respecto a esta Behringer USB Esta Behringer Genix 302 USB Que la verdad creo que vale la pena Creo que es una opción Que tú podrías considerar Si te quieres dedicar A todo este tema De la producción de videos La producción de audio Obviamente de manera Digamos que portátil Y con una gran calidad Vamos a repetir el precio En este caso El precio por esta Behringer Es de $1,849 pesos Quiero recordarles Que obviamente ustedes pueden Tener otro tipo de productos Otro tipo de soluciones Para la grabación de audio Yo mismo cuento Con varias alternativas No únicamente estoy Atado a una solución Así que te invito A que si tú tienes Otra opción Tanto de consola Micrófonos Cables Aplicaciones Software Etcétera Lo dejes ahí En los comentarios Les recuerdo Que esto es únicamente Una de las alternativas Que yo he utilizado Y que bueno Si tienen alguna duda O comentario Pueden dejarlo aquí mismo Les quiero recordar también Que se suscriban A este canal Y que también Activen la campanita Activen las notificaciones Para que En el momento Que hagamos un en vivo Que subamos otro video Pues bueno Les lleguen Y ustedes estén Atentos a todo Lo que estamos haciendo Yo soy Luis G Les recuerdo Que esto fue El aparato Este show Este playlist Dentro de mi canal De YouTube En el cual Dedicamos Todos nuestros esfuerzos Para ti Para ti que te encanta Ver gadgets En todo su esplendor